Sobre la 1 y 30 de la tarde, estos jóvenes que salen de un colegio del sector salen corriendo rumbo a la estación de la calle 40 Sur con Caracas. El motivo, según los testigos, intentaban colarse por esta puerta que está dañada sin percatarse que de frente vienen dos buses articulados. En ese instante la mayoría de estudiantes se abren, pero este joven queda de frente y es atropellado por este articulado y expulsado al otro bus que lo arrastra. El joven de 17 años queda debajo del bus. En ese instante las personas se dan cuenta y estuperfactas e impotentes. Ven al joven debajo del bus que pide ayuda. En ese instante un policía de vigilancia llega al sector en su moto y para un avance para transportar al joven herido, pero aparentemente el conductor no lo quiso llevar. El policía de mal humor tira la puerta y el vehículo se va. Sufre una herida extensa, grande en la pierna derecha con pérdida de tejidos blandos, aproximadamente en un 90% de la pierna. A los pocos minutos llega esta ambulancia a quienes le prestan los primeros auxilios. El joven grita desesperadamente que lo ayuden. Dos paramédicos la atienden y lo trasladan al hospital El Tunal. Allí es atendido por médicos especialistas que lo intentan salvar la pierna. Es llevado a cirugía inmediatamente, cirugía plástica lo interviene, le realiza lavado, le realizan unos colgajos que consisten en trasladar tejidos de otra parte del cuerpo. Ahora, los médicos esperan que el joven se recupere de este accidente que le comprometió su pierna derecha y según su evolución será intervenido nuevamente.